Y eso evidentemente te puede costar la vida. El señor no denota, no transparenta ninguna emoción. Then a call came that he had sent armed men. To stop us. One lesson we've learnt over the years. Trust no one. ¿Y si nos quedamos aún más frightened? Sí, sí. En el chápo, el chápo realmente estaba cerca. ¿Estamos listos? Gracias.